En los últimos años, el universo cinematográfico de Marvel se integró a los servicios de streaming con series relacionadas al multiverso, lo cual le ha dado oportunidad de crear nuevo material. Una de esas series es Loki, que gracias a la gran respuesta del público confirmó la producción de la segunda temporada. Con la nueva temporada se espera despejar en los nuevos capítulos varias incógnitas que quedaron sin resolver, pero los conflictos más interesantes eran las complicaciones desatadas por el multiverso originado en la última entrega de Doctor Strange. Todo lo que sucedió en esta película probablemente tenga ramificaciones por todas partes, afirmó Michael Waldron, creador de Loki y escritor de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Waldron también comentó que la serie tiene sus propios conflictos. Tenemos que cubrir un nuevo terreno emocional, eso es lo que siempre fue importante para Tom y eso lo hace importante para mí. En la primera parte de esta serie, Tom Hiddleston dio vida a una versión del dios del engaño del 2012, quien se escapa con el tercer acto, pero es capturado por la agencia de variación temporal, quienes se encargan de evitar cambios en la línea temporal del universo cinematográfico de Marvel para no abrir puertas a los multiversos. Sin embargo, se le da la elección de desaparecer o ayudar a Mobius para obtener una amenaza con una variante conocida como Sylvie. Esto desató la locura multiversal que el propio jefe de Marvel, Kevin Feige, confirmó que es la responsable de los eventos de Spider-Man sin camino a casa y Doctor Strange 2. La serie es un viaje de autoconocimiento del personaje, presentando a uno de los grandes villanos que se verán en la fase 4, pues Loki conecta con todo lo que está por venir en el UCM. Tom Hiddleston dijo que está emocionado de volver a unir a la banda, refiriéndose a sus coprotagonistas Gugum Batarrao y Jogan Wilson, quienes están confirmados para la nueva temporada, confirmando que la producción de Loki comenzará a filmarse entre julio y agosto de este año. Para Imagen Poblana, Cintia Castro.